Cambiando de tema, las autoridades se encuentran tras la pista de una pareja de delincuentes que intentaron secuestrar a un niño de tan solo dos años de edad. De acuerdo a informes, el incidente ocurrió esta tarde cerca de la cuadra 4300 al sur del Boulevard Lowell. La madre del pequeño reportó haber visto a una mujer asiática de estatura y peso mediano y de unos 30 años de edad tomando a su hijo y dirigiéndose a una camioneta blanca donde la esperaba un hombre de raza negra. La sospechosa soltó al menor al momento de escuchar los gritos de la madre y ambos se dieron a la fuga. De tener información sobre su paradero, comuníquese con las autoridades.